Siga la señal, el rostro de mi luz, el cristal, indica que el camino se abrirá, estamos ya muy cerca. Siga sin parar, con qué asombrosa claridad, empiezo a ver otro final y tú estarás conmigo. En medio de esta oscuridad, qué difícil dibujar una línea recta. Así, cuesta tanto caminar y estoy cansada de esperar que me abas esa puerta. Si crees que no hay que pagar un precio por rozar el paraíso, recuérdame que te muestre mi cicatriz. Si crees que no hay que borrar las huellas que confunden el camino, te recordaré que me he mojado contigo. En medio de esta oscuridad, a lo lejos palpitan las luces que se acercan. Yo sé que ya ha pasado lo peor, que por encima está el amor, que estamos ya muy cerca. Y tú, que sabes que te doy por ti, sabes que estamos ya muy cerca del final. Y tú, que sabes que te doy por ti, sabes que te doy por ti. Y tú, que sabes que te doy por ti, sabes que te doy por ti, sabes que te doy por ti. Y tú, que te doy por ti, sabes que te doy por ti, sabes que te doy por ti. Y tú, que sabes que te doy por ti, sabes que te doy por ti, sabes que te doy por ti. Y tú, que sabes que te doy por ti. Y tú, que sabes que te doy por ti. Y tú, que te doy por ti. Y tú, que te doy por ti.